Supongo que si me hago el Silver Branch, me lo puedo cukear, pero... Como sabe el Circle Spectral... Estamos jodidos. Joder, si que ha tardado en hacer el buffo, ¿no? No, 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 no. No sé si gana yo el Trader, la verdad. Supongo que sí. Oye, a ver si doy algo, bicho. Vaya. Qué mala suerte. Estoy gafado, tío. También era un tuerto. Sube a cinco, tío. Me ha mirado un tuerto, tío. No, bueno. A lo mejor le esquivo ahí bien la ulti. Bien. Perdemos el Red. Oye, bicho. Vaya inicio de mierda, tío. Vaya inicio de mierda. De fast. Esto se va a hacer entero ya. El Red for sure ya lo tiene. Voy a ir directamente a esto porque el pavo va a volar. Y me va a robar esto también. A ver si puedo evitar que se lo pille, al menos. Bueno, ya se está haciendo defensa. Al menos el Spectral. Voy a hacer midcams. A ver si cofre aquí. Vaya. Va a ser hasta la piece. Vale. Pensaba que iba a ser para la izquierda y a ser para la derecha, tío. Un Forge. Eso no me ha dado. No sé si tiene mala palda. Espero que no. Vale, bien. Supongo que me robará el Blue, pero bueno. O no. A lo mejor no. Y se tortugo. Vale, bien, menos mal. Haceme esto rápido. Guía la Wave, pero... No sé si le puedo pelear ya. Bueno, supongo que sí. El tío no tiene ni Beast ni Ulti. Esto me lo voy a llevar yo 100%. Hay midcams allá por hacer. Oh, se las he hecho ya. No estoy seguro. ¿Cuándo aparecerá el TS aquí en la plataforma? ¿Qué es el TS, tío? Ah, el TTS. Este fin de semana voy a configurar un par de cosas y voy a mirar. Y voy a mirar a ver... Mejorar un poco el streaming en Kik y eso. Bueno. A ver, yo supongo que el Lake ganaré yo, ¿no? Hostias. Este no sé cuándo sale. Vale, bien. Vaya. Pensaba que iba a no yuquear eso, pero bueno. Vale, bien. Menos mal que he visto al Pau metiéndose por la derecha porque si no me hubiera robado el buto red. Y de hecho casi me lo roba. Detective privado, Hugo. Vale, me llevo este free. Tiene que quitar mucho, la verdad. Bueno. Una lástima no... Que no me diera tiempo a pillarme el red, la verdad, porque... Le estaría pelando, pero... Es lo que hay, bitch. Ve a ver si le gasta las beats. Pues va a ser que no. ¿No me roba esto? Joder, tío. Lo llegas a ver y no ulteo. Este tío me va a idear demasiadas cosas, joder. Me molesta. Pienso que va a hacer una cosa, no hace otra... No lo hace. Pienso que va a hacer otra cosa y tampoco lo hace. Y está todo el rato vaqueado el cabrón. En fin. Voy a... Voy a ver si hay cofres por aquí otra vez. Opa. Mejor están por detrás. A ver si me puedo llevar esto. Vale, bien. A ver si me puedo llevarlo en el medio también. Vaya. Vale. Quito bastante menos... De lo que me esperaba, eh. Por... No sé por qué, tío. Te quita mucho tiempo. Eh... De momento no mucho. Ya veremos después... 1,91 Ataque Speed. No sé si hacerme... Xe... Oh, fuck. A ver si gasto bis aquí. Vale, bien. Vale. No sé si hacerme un... Early Silver Branch. Vale. Bueno. Horrific de mierda. Vale. Vale, lo he hecho perfecto. La verdad es que Mercurio va muy bien contra Jim Wade. Porque con el 3 le jode su knock-up. Y... Tampoco se puede meter su propio knock-up. Está bastante bien, la verdad. ¿Qué dice Diclow? ¿Qué dice Miguel? Sí, me lo... Me lo tengo que hacer. Lo que pasa es que no sé si hacérmelo Early. Supongo que sí. Porque no lleva Spectral. Y... Bueno, si el tío se hubiese hecho el Spectral aquí... Me hago el Domi. Pero como se está haciendo un Xe... Me haré el Silver Branch. Luego me haré el Death Bringer. Porque con Mercurio no estoy tan obligado a hacerme otra cosa. Y ya veré qué me hago después. Si el Serrate o lo otro. Pero supongo que ese Rater va a tener un poquillo de Attack Speed... De... De Movement y de Lifesteal. ¿Te va a entretener en tu 3? No. Elegíme una knock-ups. Voy a pillarme esto, aunque sea. Vamos a limpiar esto. A ver cuánto le quito. Es que no le quito mal. Si me saltan unos cuantos críticos, lo reviento. Vamos a hackear ya. Y vamos a ultear el Fire. ¡Ay, mierda! Joder. Está en el blue. El pavo no hace nada de lo que me imagino que va a hacer, tío. Impredecible, tío. Impredecible. Vamos a hacer esto ya. Un get me cortó el 3 con su knock-up. Con su knock-up. Eh... Bueno, aquí no pone nada, pero... A lo mejor el... El knock-up del... A lo mejor el knock-up del 1... Va a estar... O a lo mejor justo... Mira el shield branch, papá. Vale, bien. Bájate... Y ahora... ¡Oh, bagaro! Muchas gracias, lo que te por eso es 19, tío. A ver si puedo tirar también esto. Me puedo comer 2. Voy rápido al red. No creo que el tío le dé timponi aunque vuele. Está ahí, ¿no? Luego con qué es. Voy a intentar terminar hoy la serie esta. Pero sí, me... No creo que sea un stream muy largo, la verdad. Porque he empezado ya y que no me encontraba muy bien. Pero bueno, haré hasta las 7, aunque sea, ¿sabes? Ahí... Bien. Y luego ya, pues... O sea, después de las duels... No sé si... A ver, depende. Esta la voy a ganar 100%. Luego... Es que no sé si me van a volver a banir a Gilga o qué. Además, tengo que jugar la Arturo. Igual la Arturo la dejo para otro día, porque Arturo es un mojón. Y no creo que gane absolutamente nada. No tiene beast, ¿no? Voy a comprarme aquí el Lebringer. No quería desearme. ¡Ay, no lo he comprado además! Genial. Migo, bueno, lo mato. Repiper. Sal, 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 sal. No sé si me está chaseando. Yo he escuchado el sonidito. Ha sido raro, sí. No sé por qué no me ha... Pero bueno. Mejor. Así me pillo ese Lebringer también del tirón. Voy a ir a hacerme el fire... Ya de ya. No sé si estará el tío. A lo mejor sí. ¿Cuánto te queda? Nada. Hércules, Tyr, Mercurio, Gilga. Y un chac... Bueno, sí, hoy no creo que la termine. Ahora que... Ahora que estoy comentando los picks... No sé si puedo iniciar, la verdad. Vamos a tirar el Fenix. Vamos a tirar el Fenix. Vamos a tirar el Fenix. Vamos a tirar. ¿Y qué haces? Oye, si quita la ulti, ¿no? Espero que no venga volando Vaya, pues sí Y se caga O sea, viene volando para cagarse el cabrón Qué raro, tío Voy a hacerme el exe En vez del dummy Porque no creo que se vaya a hacer doble defensa Y si se la hace de último, yo creo que no le da tiempo A terminar La de Arturo va a ser un mierdón No creo que gane, sinceramente La verdad que no creo que gane Porque el final boss De los carteritos siempre es un pick de mierda Pero es que Arturo Es peor Es lo peor de lo peor Bien Pues GG Nos quedan Hércules Tear Gilga, Chak Y Arturito ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.